Muy bien, entonces ya trabajaste en identificar y vencer el estrés que acompaña una baja autoestima. Ahora que ya puedes controlarlo, pasarás al siguiente nivel en el que vas a estar buscando oportunidades para crecer y mejorar. Entonces, como ya tienes una mejor autoestima, ya no vas a sentir más estrés, ¿correcto? Hola, soy Víctor Toscano. Desde este momento te vamos a decir la verdad. El estrés es algo similar a los nervios al hablar en público. Nunca lograrás eliminarlo del todo. Hola, soy Víctor Pérez. Pero si utilizas las técnicas que te estamos enseñando, siempre podrás controlarlo y transformarlo en entusiasmo. El estrés que sentimos, aun cuando tenemos una buena autoestima, no deja de ser muy incómodo. Yo recuerdo que cuando iba a tener un examen importante en la escuela, o después cuando egresé e iba a tener mi primera entrevista de trabajo, sufrí mucho estrés. Me sudaban las manos, me temblaba la voz y tartamudeaba. Algunas veces, esos sentimientos negativos no se iban después del evento. Si tenía un nuevo empleo, me sentía estresado por lo menos todo el primer mes mientras estaba trabajando. A mí me pasó una de las primeras veces que me atreví a conducir entre el tráfico. Estaba por cruzar una avenida grande y sentí tensión porque nunca antes había cruzado un semáforo conduciendo. Y a pesar de que la luz verde me indicaba que podía atravesar, conforme me acerqué a la esquina me puse muy nervioso. La avenida se hizo demasiado grande y no me atreví a seguir mi ruta. Simplemente giré a la derecha y una vez que giré, pude ver otra vez la avenida de su tamaño normal. Pero me di cuenta de que el estrés que me causó fue demasiado grande y evitó que lograra mi objetivo, que en este caso era algo tan sencillo como cruzar la avenida. Entonces, aun cuando has desarrollado y fortalecido tu autoestima, el estrés de la inseguridad y la incertidumbre te puede pegar en cualquier momento. Especialmente al enfrentar una situación nueva o crítica. Como por ejemplo, conducir un auto por primera vez. O iniciar un nuevo empleo. O cuando se abre la oportunidad de lograr un ascenso en tu trabajo. Cuando eres empleado y se presenta la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Cuando eres soltera y conoces a un chico atractivo. O cuando tienes que hacer una presentación en público, sea de relaciones humanas, productividad o ventas. Estos son algunos ejemplos de situaciones críticas donde, aun las personas que tienen una buena autoestima van a sentir estrés. Y controlar los nervios y el estrés del momento es importante. Porque siempre quieres lucir profesional y seguro de ti mismo, cuando sea que estás interactuando uno a uno con otra persona, o cuando haces una presentación en público. De acuerdo, tú vas a buscar que tu nerviosismo o estrés no te obstaculice el camino, sino que por el contrario te impulse a desempeñarte mucho mejor que cuando estás absolutamente relajado. Recuerda que en el video anterior vimos cómo transformar el estrés en entusiasmo. Si no has visto el video anterior de esta serie, te recomendamos que lo repases para que apliques las prácticas y transformes los nervios en las acciones requeridas para lograr tus metas con éxito. Pero no te confundas. No puedes confiar solamente en el entusiasmo para lograr tus metas y consolidar tu desarrollo personal. Es muy importante que sientas seguridad y control de los nervios, que hayas hecho una preparación adecuada antes de cualquier evento crítico. Algunos ejemplos de eventos críticos pueden ser una entrevista para un nuevo empleo o ascenso, una oportunidad de abrir tu propio negocio, una cita romántica o una presentación que tengas que hacer frente a un público. Y por eso no vamos a decirte que la situación es mágica. Si estamos hablando de eventos para los que tienes que prepararte bien, como un examen, una entrevista para un ascenso en tu trabajo o una presentación en público, en estos casos definitivamente tendrás que prepararte a conciencia, organizarte y practicar. Porque mucha de la confianza en ti mismo y tu desempeño superior vendrán de que hayas hecho, como dicen, tu tarea. Para un examen estudias a conciencia y no toda la noche anterior. Te preparas adecuadamente y con tiempo. Así que el día del examen te sentirás listo para respirar profundamente y contestar con excelencia. Para una presentación en público investigas sobre el tema, escribes una estructura sólida, utilizas técnicas de memorización para mantenerte en curso y entregas un mensaje con pasión. Para una entrevista de trabajo leerás sobre la trayectoria de la empresa y de ser posible sobre la persona que te entrevistará. Repasarás frente al espejo respuestas fundamentales como ¿Qué hacías en tu trabajo anterior? De modo que cuando te toque dar respuestas puedas sentirte seguro y verte seguro de ti mismo y en control de tus emociones. Pero ¿qué pasa cuando tienes que hacer algo para lo que tal vez no te preparaste lo suficiente? No porque permitiste que te gane la pereza, sino porque la vida de repente te presenta oportunidades sin anunciarlas. Ya sea entonces que sabes que el evento viene y puedes prepararte a conciencia, o cuando veas que se abre una ventana de una oportunidad de manera inesperada, tomarás los siguientes pasos. Número 1. Piensa que tu estado presente es el más óptimo para hacer tu mejor intento. Mucha gente ve una oportunidad, pero no se atreve a ir a la conquista porque sienten que en ese momento no están perfectamente preparados y simplemente dejan que se cierren las puertas. Tú no vas a permitir que eso suceda. Tú debes tomar acción. Número 2. No hay peor intento que el que no se hace. Número 3. Piensa que un intento bien ejecutado puede darte el resultado esperado. No hay pregunta más tonta que la que no se expresa y no hay peor ayuda que la que no se da. ¿Ves el patrón de esta serie de oraciones? Tomar acción es algo que no puedes dejar de hacer. Estas ideas deben dejar muy claro que la respuesta ante una ventana de oportunidad abierta es casi siempre que tomes acción. Solo visualiza en tu mente el resultado óptimo y ejecuta de acuerdo al logro que quieres obtener. Número 3. Ya identificaste la oportunidad. Ahora respira profundo. Pregúntate cómo harías esto si estuvieras absolutamente preparado para hacerlo con excelencia y hazlo así. Así, debes recordar que si eres capaz de identificar una oportunidad es porque en algún momento lo has considerado. Ya sea porque es inherente a lo que haces o porque eres un visionario. O tal vez tengas todas estas virtudes ya en ti y por eso estás viendo este video. Sea cual sea la razón, no es tiempo para pensarlo mucho. Es tiempo de tomar acción. Toma acción firme, adecuada y auténtica. Lo peor que puede suceder es que no logres tu objetivo, pero aún así puedes alejarte de la escena sintiéndote satisfecho porque tomaste acción. Y a pesar de no haber logrado tu objetivo, obtuviste experiencia tratando de alcanzarlo. En este punto, como todo buen atleta, debes levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante. Tómate el tiempo para hacer una nota mental de qué pudieras haber hecho mejor y sigue preparándote para la próxima oportunidad. Claro que sí, Víctor. Porque yo no creo eso de que las oportunidades suceden una vez en la vida. Las oportunidades se presentarán muchas veces ante ti, pero solo puedes aprovecharlas si te preparas constantemente. Oye, Víctor, es una verdad de la vida que también hay situaciones críticas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro empleo y que de todas formas nos causan estrés. Claro que sí. Hay situaciones tan típicas como estar atrapado en el tráfico o tener poco tiempo y muchas cosas por hacer. Y vamos a hablar de ellas en los siguientes dos videos. Pero en este video queremos dejarte en claro que debes estar con una disposición mental de preparación y crecimiento constante. Sí, así es. Ya se acabaron los tiempos de yo estudié mi carrera en computación y soy el mejor ingeniero en computación y ya no necesito prepararme más. Ahora, con los avances de la tecnología y lo rápido que está cambiando nuestro mundo, debes de estar en constante preparación y en constante crecimiento. Por eso, nosotros estamos encantados de acompañarte en esta espiral ascendente de tu constante desarrollo personal, aportándote estas técnicas para que controles y transformes tu estrés en entusiasmo. Claro, porque sin duda durante tu vida vas a encontrar muchos momentos críticos que te causarán estrés. Y queremos que tú identifiques claramente ese estrés como la señal detonante para que tomes una acción que te traerá buenos resultados. Y lo hagas con entusiasmo, asertividad y efectividad. Se dice que suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se fusionan. Porque al final de tu vida es probable que te arrepientas más de lo que dejaste de hacer que de lo que sí hiciste.